Mika Mendoziti con nosotros. ¡Hola Mika Mendoziti! Igual está viendo ahí en el público que te la meten té, me dieron unas ganas de ir a comer. Te vas a quedar a comerlo. Sí, yo me quedé. Obvio, soy invitada. Te quedas a probarlo, Mika. Una vez más le damos la bienvenida a nuestra amiga Mika Swin, que nos trae diferentes recomendaciones gastronómicas que ella misma comparte a través de sus redes sociales. Ella está detrás de esa página tan conocida que es Mendoziti, que vemos en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde va compartiendo videos dándonos una recorrida por toda la ciudad de Mendoza para que no nos quedemos siempre con el mismo restaurante que ya conocemos. Es una embola, claro. Y podamos abrir un poquito nuestros paladares. Con todas las cosas ricas que hay acá en Mendoza, chicos, lo que les traigo hoy. Mucha validad. ¿Has escuchado una pastelería estilo francesa acá? ¡Ay, qué lindo! Para probar algo más, que es la medialuna, claro. El típico coração, claro. Algo diferente a la chocorio, ¿me entendés? ¿Viste cuando decís? Vamos con algo un poco más finito. ¡Más gourmet! Más finoli, ¿me entendés? Una croque madame. Ay, me corregían la pronunciación, es croque madame. Así que ponemos franceses. ¡Croque madame! Me estudié la fonética y acá les traigo un buen día. Ah, no, primero mosco de bar me habían dicho. ¡Ah! Les adelanté todo. Rebobinando. No pasa nada. O si igual que se quieren un poco cambiar. Vamos con lo francés, si querés invitar. Tranqui. Vamos con lo que usted quiera. ¿Qué es lo que se llama esta propuesta? Petite patisserie. ¡Ay, qué rico que es esto! ¡Vamos! Mendoza, donde bronchear y tomar una buena media tarde con los platos más delicados y bonitos que he probado hasta el momento. Hoy les traigo la reseña de Petite Patisserie. Una cafetería al mejor estilo francés. El lugar es una divinura y cada detalle está pensado para que la experiencia sea única. Al llegar te reciben con bomboncitos de cortesía. Arrancamos con lo mejor. Esta croquie madame era una ricura, súper rellena y sabrosa. Pedimos una promo ideal para bronchear y compartir entre dos personas. Incluía estas tostadas con palta, huevo, jamón, queso. Estaban espectaculares. Una mediana rellena que fue lo único que no me gustó tanto. Y una porción de torta que fue mi favoritísimo del lugar. Es de brownie con franui y tenés que probarla así o así porque es una locura. Me ha incluido dos infusiones que tienen muchas opciones, tanto calientes como frías. Lo que me encantó, por ejemplo, este expreso con helado estaba muy rico. Pero mi favorito fue el frapuchino. Es el mejor que he probado. Un gol es que también tienen muchas opciones de tenebra. Me hubiera gustado que el jugo fuera natural. La carta es la más completa que he visto. Tiene opciones keto, veganas y sin taco. Es un súper recomendado Mendoziti. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Los fanáticos de lo dulce, te digo, contentos. Los fanáticos de lo salado, contentos. Contentísimos también con esas tostadas. Olvídate, además es lo que destacaba al final, que es la carta más completa que he visto. O sea, son páginas y páginas y páginas. Tiene para elegir de todo. En ciclopedia. Y además para todas las dietas, que eso me encanta. Nunca he visto una cafetería, opciones keto, ¿me entiendes? Veganas, para celíacos. Así que ahí todos pueden ir a comer cosas ricas. Me encantó. Muy buena la pastelería. Además, bueno, la pastelería, ellos empezaron en pandemia. Imaginate gente que, emprendedora, que le ha puesto todo, todo, todo. Con desayunos. Y bueno, hoy en día tienen una pastelería así hermosa. Un café divino. Los desayunos son buenísimos. Además, vieron lo que es el lugar. Muy bello. Súper lindo, decorado. ¿Dónde queda, Mica? Queda en Luján. Luján y Paso, creo que es. No, por la zona de Carrotilla. Tal cual. Sí, sí, sí. Por la zona de Carrotilla. La verdad es que el lugar es divino. La parte de afuera también hermosa. Los baños. ¿Viste cuando hacía un baño para ese hotel? Bueno, todo precioso. Ahí tenés que ir a disfrutar del lugar y de la comida que está. Viste, tenías florcitas. Todo muy delicado. Toda la estética. Me encanta. En el Instagram van a encontrar más interesados. Muy bien. Me encantó. Ahora sí, el bar. Ahora sí, el bar. Este bar en especial, no sé si te va a pasar una vez que yo soy fan del sushi. Sí, me encanta. Y este siempre está la mía. No, a mí no me gusta el sushi, no quiero. Acá tenés sushi, lomo, hamburguesa, pizza. Ahí para todos. Ah, muy amplio. Muy amplio, ¿me entendés? Entonces, si yo quiero ir a comer sushi, me no hay un lomo, listo. Ahí vamos y comemos felices todos. Estamos de acuerdo. Felices los otros. Me parece genial, así que ahí va esta opción que es serrilla. Nos vamos a Gresca, dale. O sea, la gran disputa de la comida acá se cierra. Si vos querés sushi, tus amigas lomo no importa, porque en este bar hay comida para todos. Sí, con una carta que va desde el sushi, los lomos, los tragos, también tienen opciones para veganos y para celíacos. Una bomba. Hoy te traigo la reseña de Gresca. Un bar que tiene toda la onda con musiquita para venir con amigos y pasarla de verdad muy piola. Esta actinería es excelente. Lo que más te recomiendo probar es el mojito Malibú, que es con ron Malibú, casero hecho por ellos. Una locura. Ahora arrancamos con una picadita mortal y acá va un golazo para los veganos. Tienen pequeñitos con queso de almendras, espectacular. Las papitas iban con mucho cheddar, bacon, cebollitas, estaban increíbles. Un bar de sushi a la vista, lo que a mí siempre me encanta. Y lo que eran estas piezas, yo no te explico, gigantes y deliciosas. Algo súper novedoso es la pizza de sushi, que estaba increíble. También mi amiga se pidió la hamburguesa Bailey, que estaba riquísima, pero para nosotros le faltaba una mandonecita, algo así. Cerramos con un trago de Bailey's casero y algo para destacar es la atención que hay en el lugar. Un súper recomendado Mendocini. Muy bueno, en algún tiempo se armaba como jodita, no crees que yo también. O sea, te quedaba tirado unos pasos. Ahí nos gustan. Sí, yo fui el otro día porque lo saqué de tu Instagram, así que lo conocí el otro día. Sí, me agradezco. Ay, bueno, me encanta que en el lugar el DJ pone una música tan buena. Yo tenía con mis amigas unas ganas de bailar. Si te vas con un grupo de amigos grandes, se arma, porque la música está, los tragos. Me encantó eso, tienen muchos licores que hacen ellos mismos, como el Malibú, el Bailey's. Eso me parece genial, todo hecho por ellos. Me encantó. Y es verdad que vos decís, Mika, que cuando tenés ganas de ir a comer sushi, te limitás mucho a lo que es el restaurante sushi. Claro. Olvidate que no tiene más opciones. Las opciones son muy limitadas, ¿no? Es eso o eso. Bueno, acá lo que tienes que es una fusión. Primero era el bar y un emprendimiento de sushi puso ahí, viste, como la barra de sushi, que me encanta, estaban ahí trabajando. Así que son gente que realmente sabe hacer sushi. Es un sushi muy rico, muy bueno. ¿Vieron la pizza sushi? Sí, eso lo quiero probar, qué rico. Después les voy a traer el video de la reseña específica de eso, si la gente quiere ir a verla, lo está en mi Instagram, pero es lo mejor que me pasó en la vida. Mirá. ¿Sabes lo rico que era eso? Si no te gusta el sushi, esto te va a gustar. Bueno, de acuerdo. Porque tiene todo lo bueno del sushi, pero más para la gente, viste, que no sé por qué la gente no le gusta el sushi, no lo entiendo. Es un prejuicio para mí, muchas veces. Pero literalmente para mí eso, porque tengo algo rico, no me puedo decir que no. Así que bueno. Mika, siempre nos trae sorteos. Esta vez no será la excepción, ¿verdad? Para nada. ¡Ay, me encanta! Mirá, ya vamos a estar publicándolo en Instagram. En este formato lo vas a encontrar en nuestro perfil, pero ahora es momento de anunciar los ganadores del sorteo pasado que nos trajo Mika para comer lomos y pizzas riquísimos. Mirá, al quincho se va a cenar Alejandra Vittar. ¡Buenos, buenos, 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 buenos. Ale, vas a pasar bomba. Vas a probar los mejores lomos de tu vida, Ale. Y Eli Capra se va a cenar en la pizza. ¡Qué rico! Dos ganadoras que de la mano de Mendoziti van a comer riquísimo este fin de semana. Mika, muchísimas gracias. Gracias por venir, mi complacer. Y bueno, un dato es que en el sorteo de Igresca van a poder elegir qué quieren comer. Así que no sé. Ah, qué bueno. Si uno quiere elegir el otro lomo, en este sorteo van a poder elegir el otro lomo. Es válido. Perfecto. Atentos a Mejor de Manana o nuestra página de Instagram porque allí esta tarde lo vamos a estar compartiendo.